Fue por ese litoral del Golfo de California En accidente fatal, maldita sea la hora Un agente federal le puso fin a su historia Muy cumplido en su deber, en Culiacán destacado Quiso respetar la ley, así quedó demostrado Cuando estuvo en Monterrey Y en Tamaulipa su estado Arredondo gran amigo, el federal temerario El que arrasó el sembradío del municipio del Bravo Llevaste por los caminos un pelotón de soldados Ya está escrito en los canales, su brillante trayectoria Lavando la de Linares, fue para estar en la gloria Los valientes judiciales, arredondo y la gloria Carretera de la costa, de Culiacán a Nogales Traición era y muy angosta, tumba de los federales Son los que luchan en contra, del vicio y los criminales Adiós Héctor Arredondo, te no fuiste por delante Ya podrán dormir tranquilos, matones y traficantes Traías la vida en un hilo, por eso te adelantaste Traías la vida en un hilo, por eso te adelantaste